Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video en español en cómo me contorno y me ilumino la cara. Así es, espero que les guste y empecemos. Para obtener mejores resultados, siempre es bueno empezar con una buena base. Y para iluminar me gusta usar mi Instant Age Rewind Concealer y mi MAC From Lawnwear Concealer. Y empiezo con mi Maybelline Instant Age Rewind en forma de triángulo debajo de mis ojos. Y hago una línea en mi nariz, por mi frente, arriba de mis labios y mi barbilla. Básicamente en cualquier parte que la luz me toque naturalmente. Ahora para difuminar todo usualmente uso mis dedos, pero hoy estaré usando mi Beauty Blender que es como una esponja. Y difumino todo para que se vea lo más natural posible. Usualmente paro ahí con el corrector, pero para el día de la noche voy a hacer lo más natural posible. Ahora debo estar usando mi MAC From Lawnwear Concealer para una más larga duración, ya que este es perfecto para eso. Y repito los mismos pasos. ¿Por qué هذه es un botón que se pasare el video? Ahora para sellarlo estaré usando mi polvo de Ben Nye debajo de mis ojos con una esponja Y en verdad que adoro este producto, siento que hace una gran diferencia En especial en fotos y en eventos Ahora seguimos en contornear y estos son mis dos favoritos bronzers Y voy a estar usando el de L'Oreal que es un polvo en cocoa Para brochas estaré usando esta de E.L.F. que es la Contour Brush Esta que es un poco angular Y también puedes usar esta que es un poco plana Con la Contour Blush de E.L.F. empiezo alineándome en donde se suma el hueso de los cachetes Y debajo de la mandíbula Esto me ayudará a oscurecer y marcar más el contorno Ahora con la brocha más angular empiezo donde se suma el hueso bajando un poco Y luego subiendo hacia la frente, básicamente en forma de C Y esto lo hago en los dos lados Recuerda que el truco para contornear es difuminar Así que asegúrate que difumines muy bien Ahora para contornear mi nariz simplemente me gusta apretar la punta de la brocha Y luego marcando los lados de mi nariz con la ayuda de mis cejas Básicamente alineando directamente de donde se terminan mis cejas Si quieres ser más precisa puedes tomar un palito de una brocha y ponerla contra tu nariz Y con una brocha de difuminar puedes marcar los lados Ahora para el último paso para iluminar estaré usando este iluminador de Mary Luminizer Con mi brocha de forma de abanico Y estaré iluminando donde la luz me daría naturalmente Aquí está el resultado final Espero que el video les haya gustado y que les haya servido de utilidad Gracias por verlo y que tengan un buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!